ah mas que bonita flecha esto ha sido de todo lo que he estado removiendo cayo agua en este lado y me lavo la tierra y asi es como salen piezas pero lo importante esta parece una flecha de pájaro no muy bien hecha pero la es y aqui estaba viendo no se si esta entera esta bien pequeña esta flecha era nada mas y que belleza que emoción por momentos como este vale la pena todo el calor y el sufrir y el cansancio de estar aqui nada mas el tamaño que tiene wow creo que es la segunda que me encuentro asi como algo rojo pegado habria que limpiarla tiene como pintura roja que buena pieza apena se iba a empezar a ver que sale de por aqui no se veo nada mas no veo nada mas puro pedernal que buen encuentro con salve con salve con salve con salve laimerko con salve porjo la esta Esas que he sacado de aquí, conchas que ellos comían. Quién sabe para qué fin tendría esta pieza o no la terminaron. Parece que iban a ser una flecha. Algún mapache estuvo caminando por aquí. El raso de una serpiente, una coralillo tal vez. Pedernal, mucho pedernal tirado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!